Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un tip más de 3 minutos con Javier. En este tip vamos a hablar sobre el ranking o el posicionamiento de tu publicación. Para todos es importante o siempre nos hemos preguntado cómo hacemos para que nuestro artículo esté en los primeros listados. Eso es clave para el posicionamiento del producto y obviamente para la venta. Entre más arriba estés, vas a generar dinero. Hay mucha frustración cuando creas, por ejemplo, en un entorno muy competitivo como lo puede ser ciertas categorías de Mercado Libre y te das cuenta que quedas en la segunda o en la tercera página. Difícilmente vas a vender ahí. Subtip número 1. Activa Product Ads. Pero no lo actives como lo hacen muchos, que es activar todo el listing, todo el listado y olvidarse de eso. No, lo que tienes que hacer es una campaña aparte, que lo vamos a ver en otro video, y ingresar uno o dos productos que son los de tu interés. Los colocas en Product Ads y ya vas a ocupar los primeros listados, las primeras posiciones de ese listado. Subtip número 2. Si tú te pones a analizar cómo las grandes compañías hacen para que un producto se posicione, estamos hablando de invertir. De pronto esto ya no te va a gustar, porque ya invertiste en una compra de un producto, en un inventario, en un manejo, le quemaste tiempo, lo revisaste para garantizarte que no tenga devoluciones. Pero ahora viene Javier y te habla de invertir más dinero. Pues sí, me quedo amigo, mi querida amiga. Tendrás que invertir en posicionamiento, no solamente en Product Ads, sino inicialmente dando unos márgenes muy estrechos, quizás no ganando nada, quizás perder un poco. Aquí es donde se aplica la famosa frase, perder es ganar. Porque si tú tienes, por ejemplo, 100 unidades de ese inventario, los grandes mercadolíderes están de acuerdo en más o menos un 10%, darlo con un margen muy estrecho, quizás no ganarle nada, quizás perder un poco. De esa manera se convertiría en una oferta irresistible para los compradores y vas a obtener una alta eficiencia de esa publicación. Es decir, por cada 100 publicaciones, por cada 100 visitas, seguramente vas a obtener unas 8 ventas, unas 9 ventas, unas 10 ventas. Eso lo va a identificar el algoritmo de Mercado Libre y va a seleccionarlo para que esté rankeando mucho más rápido. Una vez ya esté ganando posiciones, ya podrías desactivar Product Ads. Además, si lo quisieras, yo usualmente lo hago. Cuando veo que el producto ya llegó a unas posiciones importantes, yo inactivo Product Ads. Hay otros mercadolíderes que dicen, no, yo lo dejo ahí porque ya me va a aparecer dos veces. También es completamente válido. Y si lo quieres rematar, viene este tercer subtip. Créale una publicación o un Ads en Facebook. ¿Qué es lo que pasa? Cuando lo activas en Facebook, te van a llegar muchos más compradores desde Facebook. Le va a ayudar a la publicación y al algoritmo de Mercado Libre lo va a identificar como tal y le va a ayudar mucho más. Yo ya lo he probado con 5 dólares diarios para la publicación o para las publicaciones y de verdad funciona. Nos vemos en un siguiente tip. Chao, chao.